El gol de Castillo Estrategia 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 Un equipo novato en la categoría, tres partidos, nueve puntos, no se puede pedir más, ¿verdad? Sí, bueno, novato, algunos novato, pero ahí... Como equipo. Sí, como equipo, pero bueno, tenemos jugadores de experiencia y eso se nota, ¿no? Al final. Que el equipo está hecho y bueno, sabe a lo que juega, seguro atrás, que es lo más importante, si encajar suma siempre y es lo que vamos a tratar de hacer. Perfecto, Marcos. Venga, muchas gracias. A lo largo. Y ahora estamos con Felipe, entrenador del Gijón Industrial. Felipe, ¿la opinión de la encuentro? Bueno, primero, buenas tardes y gracias por la entrevista. Los segundos de la encuentro fueron superiores a nosotros en todas las facetas del juego. Las oportunidades que tuvieron las aprovecharon y esa es la lectura que puedo dar. Un equipo mejor, más hecho, más veterano, aprovecharon sus oportunidades y justos vencedores. La primera parte, bueno, más o menos el juego fue colado en Colunga, se adelantó tal y como dices, una jugada de estrategia. La segunda parte saliste con bastante más intensidad que la primera. Sí, porque bueno, ya que vas por detrás y no sales con intensidad, pues, ¿qué vas a hacer? Y aún así no fue suficiente porque dejamos jugar al rival bastante fácil, en el medio recibían fácil, en la banda... En ningún momento los pusimos en apuros, si somos honestos. No hubo ningún momento en el que el Colunga estuviese apretado por nosotros, ni mucho menos. Entonces, la intensidad, bueno, es normal, es gente joven. Si la gente joven no mete intensidad, apaga y vámonos. En parte ya me has preparado la siguiente pregunta. ¿Nosotros, gente joven, el Colunga, experiencia, ¿se notó sobre el campo? Mucho, 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 sobre todo en la comunicación, cómo se corregían unos a otros, cómo hablaban, cómo se apoyaban, si uno salía del sitio, el otro ya estaba diciéndoselo... Mucho, Colunga, yo lo vi bien. Bueno, pasar página, siguiente jornada, ¿contra qué? Contra el Proviano en casa. Pues, a ver, ¿qué ocurre contra el Proviano? ¿Quieres añadir algo más? Nada, que muchas gracias y que mucha suerte y gracias. Gracias, Felipe, por tus palabras. Gracias a ustedes, gracias.